Gracias, muy buenas tardes. Bien, ahora saludo al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Realizaron un estudio en toda la zona que comprende el Telecam en el marco de esta renegociación. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente lo que nosotros analizamos es las fortalezas del intercambio económico entre México y Estados Unidos, en donde evidentemente lo que resalta es que en varios estados de la Unión Americana, México es uno de los principales, sino el principal socio estado por estado, y eso al final del día le da cierta fortaleza a la relación comercial entre México y Estados Unidos. Bien, ¿cómo es actualmente esta capacidad productiva y competitiva en toda esta región en comparación con la del Pacífico Asiático? Bueno, yo creo que si bien podemos establecer que en ciertos sectores como la automotriz, en la parte de electrónica, de cómputo, América del Norte es competitivo, también es evidente que en general en las manufacturas China, Indonesia, Vietnam, Singapur, por citar algunos de los más relevantes, sin olvidar Japón, Corea, se han vuelto realmente el motor dinámico de esta actividad industrial, y eso les ha permitido ser realmente los grandes proveedores de insumos intermedios en toda la región de América del Norte. Entonces, me parece que sí, esta renegociación en algún momento tiene que tocar la necesidad de elevar la capacidad productiva, competitiva de la región para hacer frente a esta competencia del Pacífico Asiático. Bien, vemos que en las últimas semanas México y Canadá han estado muy interesados en seguir temas como salarios, mercado laboral, en el marco de esta renegociación. En cuestión de salarios, ¿tienen algún dato en específico de cómo ha impulsado este punto el Telecán a México? Bueno, yo creo que ahí sí es un elemento que Estados Unidos introdujo, porque conocen muy bien la información. En 1975, el salario, la compensación de un trabajador mexicano de manufacturas era aproximadamente el 30% de un norteamericano. Con la crisis del 95, eso cayó a un 9%. El tratado de libre comercio lo impulsó hasta alrededor de un 15, 16%, pero a partir de ahí no ha logrado recuperarse todavía más. Y sí es un aspecto en donde sin duda tenemos que trabajar. Porque leía un artículo en donde citaban a Moody's. Decía hace unos días esa calificadora que sí, el Telecán había impulsado el comercio exterior mexicano, pero que en cuestión de salarios todavía estábamos muy por debajo de la expectativa de hace unos años. Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos estructurales a mencionar. La industria en general en México es de los sectores que mejor paga. En realidad el problema es que estructuralmente nuestro mercado laboral tiene todavía el desafío, primero, de generar empleo formal en suficiente capacidad y sobre eso generar mejores remuneraciones, sobre todo aquellas que van de cinco salarios mínimos o más. Nos hemos enfocado al comercio exterior. ¿Cómo impulsar el comercio al interior de México? Bueno, ahí yo creo que hay un elemento en donde la historia nos ha alcanzado. ¿A qué me refiero? México tiene que fortalecer sus capacidades productivas independientemente de cómo quede el tratado de libre comercio, porque sin duda lo que tenemos es la necesidad de aumentar productividad, competitividad, que eso utilice manos de obra más calificada y se vea reflejado en mejores salarios. Entonces, en ese sentido podremos fortalecer la capacidad productiva interna al mismo tiempo que elevamos nuestra capacidad no solo de comerciar con Estados Unidos, sino con otras partes del mundo también. Bien, ¿cuáles son los sectores que consideras que se podrían ver más beneficiados en esta organización del acuerdo? Bueno, yo creo que hay un área de oportunidad relevante para el agro, es decir, el sector agropecuario mexicano no enfrenta tantas dificultades ante los planteamientos de Donald Trump. Es un complemento y en ese sentido me parece que sí ahí existe una posibilidad positiva. Si se maneja bien, preservar el sector automotriz, impulsar el aeronáutico, la parte de la metalmecánica y todos estos insumos eléctricos, electrónicos, que en México ya se están elaborando, pero que si se tiene una visión propositiva, que ahí está el desafío para generar una nueva plataforma productiva en América del Norte, funcionalizada por nuestra capacidad energética, es decir, si unimos esfuerzos para que el sector energético sea motor dinámico de la industria, me parece que ahí podría generarse un tratado que renueve los vínculos y los fortalezca. Bien, ayer tuvimos aquí en el estudio al embajador de China en México, hablábamos sobre este refuerzo que se le quiere dar al comercio entre ambos países. Entonces, ¿cómo ves a China frente a Latinoamérica y con estos cambios que ocurren en Norteamérica? Bueno, China es el dragón en el cuarto. Al final del día ha hecho muy bien su tarea de generar una política industrial que hoy le genera, gracias a ello, el 25% del valor agregado de las manufacturas mundiales se genera en China porque se industrializaron y lo han hecho muy bien. Eso le ha permitido entrar a los mercados de América Latina a través de este proyecto de One Road, One Belt, están conectando China con el centro de Europa y por el lado marítimo pasando por el Océano Índico, el Cuerno de África y llegar hasta Europa y evidentemente en América del Norte han tomado posiciones muy fuertes. ¿A qué nos lleva esto? Que China tiene que ser, es una competencia, hay que buscar áreas de oportunidad en México de cómo coinvertir, pero sin duda es un elemento que tiene que estar presente porque al final del día ha sido el que más ha avanzado en América del Norte. Allí platicando con el embajador veo que su gobierno se ha mantenido como prudente, cauteloso ante esta renegociación del Telecán y también nos comentan mucho de lo que pasaría con los países que estuvieron involucrados en el proyecto del TPP y que quisieron impulsar a China como la cabeza, tampoco dice mucho. Mira, ahí hay un, este proyecto One Road, One Belt, es mucho más ambicioso que el TPP, involucra a más de 60 países en el Pacífico Asiático, pero también en Europa, en África. ¿Cómo que China trae su chip? Ellos están construyendo infraestructura que conecta vía terrestre y marítima y que conecta a gran parte de los países que forman TPP, excepto la parte de América. Sin embargo, en América del Sur son el principal inversionista, en Ecuador, en Perú. Es decir, están construyendo una estrategia no nada más comercial, sino de integración productiva y como bien dices, ellos son muy cautos, muy sobrios, sin embargo, en términos de inversiones están avanzando decididamente. José Luis, muchas gracias por la plática. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.